Voy a pedir primero que pase nuestra compañera Rubí, porque Rubí va a mostrar su atuendo de vacaciones, de playa, su bikini, y luego se queda con nosotros a conducir para que vaya describiendo qué tipo de traje de baño es el que traen nuestras compañeras. Así es que Rubí me va a acompañar en la presentación de esta pasarela de las chicas y los chicos de este show. Así es que empezamos con Rubí González. Rubí luce un traje de baño, dos piezas, en color negro, aunque pareciera también que es plateado, porque tienen los brillos, y el público grita, ¡Fuera Pareo! ¡Fuera Pareo! ¡Y les está cumpliendo! ¡Fuera Pareo! ¡Es color plata! ¡Es plata! Este traje de baño, dos piezas. ¡Está prohibido grabar! ¡Está prohibido grabar! Nos van a obligar a que confisquemos y borremos ese material porque es exclusivo. ¡Gracias Rubí! Ahora sí se va al otro lado para decir que vamos con Venecia. ¡Adelante Rubí! ¡Venecia!